Mark Zuckerberg será el primero en entrar a la lista de cirugías Después de aplicarle el corte, nos vamos al segundo paciente en espera En este caso, Ocho, que desea fusionarse con el creador de Facebook Sin perder la concentración, empezamos la riesgosa operación de fusionar a estos ambos personajes Se siente una vibra extraña, debido a que está a punto de nacer un ser de otra dimensión Después de completar con éxito la operación, añadimos a Dokuro-chan y un fondo que complemente la imagen Un extraño poder está emanando desde su interior Youtuber y creador de Facebook, Mark Ocho Zucaritas Es capaz de cerrarte el grupo de Facebook sin piedad a la vez de crear Tops 8 Que hacen frente a los de Dross Donald Estamos a punto de crear una poderosa fusión Un dios está por nacer El popular Joe Doober de conspiraciones, Rimbel, entra en escena Después de aplicarle el clásico corte de fondo J.L. de mundo desconocido, desea fusionarse con él Poco a poco, se empieza a distorsionar el mundo Las verdades universales empiezan a salir a la luz Le colocaremos los fondos conspiratorios correspondientes Y ciertos detalles que formarán la parte final La tierra está temblando ante esta fusión Un poder, más allá de lo conocido, acaba de nacer La gente le empieza a rendir culto El popular grupo kawaii, Baby Metal Desea una cirugía para rebasar ese nivel de kawaiosidad Cuando tengamos el corte listo Empezaremos la cirugía libre de fallos En esta ocasión, el presidente Que fue profetizado en este canal que ganaría las elecciones Se hará presente PPK se fusionará con una de ellas Al terminar, el segundo al mando Será Lord Peña Nieto Empieza la fusión épica Para finalizar la riesgosa operación Maduro Kun formará parte de la banda Baby President Metal Es tiempo de aplicarle un sinnúmero de efectos Para poder resaltar ese poder kawaii de este nuevo grupo Baby President Metal Un grupo que ha llegado al estrellato Gracias a su poder kawaii Se hace presente Alex B desea fusionarse con su querido compañero Staxe Después de terminar la operación Recortaremos el fondo de este nuevo personaje Con poderes adquiridos gracias a haber muerto múltiples veces Crearemos un poderoso cuerpo a Alex Staxe Invocaremos un fondo que resalte los poderes de este nuevo stand Alex Staxe Ha nacido Y se acaban de fusionar todos los suscriptores de Staxe y Alex B Una fusión especial está a punto de nacer Para esto tendremos que trasladarnos a la sala de operaciones más kawaii que exista Retroblocks y Dross acaban de ser invocados desde el mundo 2D En estos momentos con detalle recortaremos parte del rostro de DrossTono Es tiempo de sumergirnos a una nueva operación riesgosa Al completarla con éxito Recortaremos el fondo de RetroDross La prenda característica de este nuevo personaje no debe faltar Pedimos ayuda de nuestro señor todopoderoso Igores Popovich Para que nos acompañe en la creación de un fondo de gran peso RetroDross acaba de ser creado Capaz de dar una genial mezcla entre lo mórbido e información útil También puede invocar a cualquier ser del mundo 2D y 3D Para cerrar con broche de oro Crearemos una mega fusión Comparada con la creación de las Mews en anteriores videos Pero esta vez la fusión se aplicará al grupo de idols Ackwars Con bastante detalle Recortaremos todo el fondo de la imagen Al terminar es tiempo de la mega fusión El primero en la lista es Musca Se le fusionará con bastante precisión en la Idol El segundo es nuestro querido Melon Pan Se le colocará adecuadamente en la Waifu El tercero es Mark 8 Zucaritas En esta ocasión se le aplicará una mega fusión con la Idol Alex Stacks será el siguiente Con nuestra poderosa magia negra se les fusionará El líder de este nuevo grupo de idols será Retro Dross El siguiente en lista será Salseo Youtuber El canal que nos mantiene al día con las noticias de nuestros senseis Shark Channel No podía faltar en la lista Nos regalará su presencia de dulce tiburón Yandere Será fusionado con nuestra futura Waifu Rubí Perezoso Doom El tipo que insulta a tus waifus y a tus dibujitos chinos Es el siguiente Zundere por excelencia Esta vez tendrá que darle a tu animu preferido 10 sobre 10 Debido a que él lo protagonizará Para finalizar esta mega fusión PewDiePie será el último Se le acomodará gracias a los cuatro botones de diamante que posee Como paso final invocaremos desde los cielos un fondo que haga contraste con las idols y ciertos detalles Aquars youtubers la mega fusión con un gran cameo ha nacido Cada nuevo paso de baile que haga podría provocar un colapso en el mundo Cortes Calulas Más 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 D Más 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 6 F ¡Suscríbete!